Hoy nos encontramos en el Instituto Chimbarongo realizando test rápido de VIH. En esta ocasión hemos realizado 100 test rápidos de VIH a los jóvenes del Instituto y la finalidad es poder detectar que jóvenes son portadores de VIH para poder hacer el seguimiento y tratamiento. La idea es poder diagnosticar lo más precoz posible esta enfermedad porque es una enfermedad que va en aumento a nivel país. La sexta región es la segunda región con más contagio de VIH entre el 2017 y el 2018 y Chimbarongo está dentro de las comunas de más alto contagio. Por lo tanto es fundamental como salud comunal poder detectar las personas que son portadores de VIH para poderlas tratar. Así que yo felicito a los jóvenes del Instituto por tener una alta asistencia y el interés de tomarse el examen. Bueno, los jóvenes fueron bastante llanos a hacerse el examen, vinieron en forma voluntaria, tuvieron una muy buena participación, un buen comportamiento y en general facilitaron la toma de los exámenes y en general es una bastante buena comunidad. Lo otro importante es que hasta el momento todos los exámenes que tomamos salieron negativos, por lo tanto eso habla muy bien de sus conductas sexuales. También se les realiza la entrega del resultado en forma individual, privada y se les hace una consejería. Lo importante es que todos nosotros, en general la comunidad padres, tenemos que incentivar que nuestros jóvenes tengan una seguridad y gestionen el riesgo de la sexualidad que están viviendo. Lamentablemente como sociedad estamos al debe en el tema de educación y entre todos tenemos que generar conductas sexuales de menos riesgo en nuestros jóvenes y en adultos mayores también. Esto es muy bueno para los jóvenes para que se sientan más seguros de lo que están haciendo y va dependiendo de la edad de 14 años que uno es cuando ya tiene el pensamiento para ver lo que hace. Es muy bueno lo que están haciendo porque uno se siente seguro. Lo invito a los jóvenes a hacerse el examen de VIH. Es voluntario para que se lo hagan porque nunca uno sabe si lo tiene o no. Y me pareció muy buena la iniciativa que se hizo acá en el colegio y les llamo a todos para que vengan acá a hacerse el examen de VIH de forma rápida. Es necesario porque en la juventud muchos de ellos no tienen ni idea las consecuencias de no saber cuidarse porque los niños no nos podemos sacar de las vendas de los ojos que a muy temprana edad empiezan ellos con su actividad sexual. Por lo tanto, es bueno que ellos aprendan a prevenir esta enfermedad tan terrible que es el VIH. Agradezco, como decía anteriormente, a todos los de salud que se preocupan para poder prevenir este mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!